Estamos trabajando 180, 180, 170 toneladas, varía, varía porque, te vuelvo a repetir, los camiones a veces componen con fierro, y las calles no están al 100%, hay que reconocerlo, tenemos un 80% de rezago de calles, que no están en condiciones. Entonces, pues, aunado a eso, que no están en condiciones, a veces, la verdad, tenemos gente que ya hablamos con ellos, con operadores, que la verdad, a veces, pues, no le dan el trato adecuado a los muebles, ¿verdad?, hablando con los representantes del sindicato, y sí, están jalando, están jalando, yo creo que, pues, a fin de dar cuenta, pues, ellos también salen perjudicados, pues, tu propinita no le entra, ¿verdad?, entonces, independientemente de eso, yo creo que si hay buena disponibilidad por parte de ellos, ya están colaborando. Gracias.